¿Qué desafíos tiene la democracia? Me interesa que ustedes me vayan comentando qué cosas creen que la democracia tiene aún por mejorar o a qué problemáticas se enfrenta este sistema llamado democracia. Ahí si alguien quisiera aportar, ya sea en el chat o puede reactivar su audio. Representatividad, claro, podría ser perfectamente uno de los desafíos o de las problemáticas a responder. Representatividad. ¿Alguna otra idea de qué desafío tiene la democracia? En la actualidad, ¿qué problemas enfrenta este sistema hoy en día? Ya sea aquí en Chile o en el mundo. Ojalá que sea de forma voluntaria, no quiero ir seleccionando de forma más obligada a algunas personas. Felipe escribe en el chat, mejor comunicación con la ciudadanía. Eso es lo primordial. Voy a colocar entonces ahí comunicación. Les comento por mientras que hay un Cristóbal intentando ingresar a la sala. Puede ser Cristóbal del curso. Así que si hay algún... Hay que ser Cárdenas, yo creo. Bueno, ya, pero en todo caso, para evitar lo de recién, ojalá que alguien le pueda decir que sea, que escriba su apillo. Leandro ya lo hizo y ya pudo ingresar. Voy a escribir entonces acá lo que me estaba comentando Felipe, comunicación. Mayor comunicación con la ciudadanía. Mayor comunicación con la ciudadanía. Sí, también otro concepto muy relevante. ¿Algún otro más? Por ejemplo, en este mismo contexto que estamos realizando este encuentro virtual, ¿se puede... puede haber algún otro problema? Voy a preguntarle... A ver, voy a preguntarle a... Isabela, ¿está por ahí Isabela? Sí. Ya, Isabela, aparte de lo que han mencionado sus compañeros, respecto a los desafíos que tiene la democracia, ¿se te ocurre algún otro más? ¿Por ejemplo, en este mismo contexto? Yo creo que la democracia también es como liderar, porque, bueno, eligen a un representante del país para liderarlos. Ya, aunque mira, ahí si bien es correcto lo que me dices, porque podría ser eso algo más cercano a una definición de democracia o idea de una democracia, pero si hablamos de problemas que existen en el mundo y que la democracia podría solucionar, ¿qué problema crees que se da en el mundo que la democracia puede... podría mejorar? Pucha, no se me ocurre nada, perdón. Ok, Isabela, no te preocupes, pero en este mismo contexto, se puede silenciarte, nadie lo ha mencionado, pero el tema de la salud a nivel mundial no es lo mismo esa temática de salud en un contexto democrático que en uno que no sea democrático. Entonces, podríamos anotar salud. Profe, la... Profe, hay una Antonia en el grupo de curso que nos está diciendo que la acepte porque dice que no se puede cambiar el nombre. Ah, ya, ok. Sí, lo había visto ahí en... Voy a aceptar ahora para que sepan, ya. Gracias, ahí le coloque a admitir. Falta un concepto más, chicos, en este contexto de democracia. Profe, dime. La Fernanda Manqui había dicho descontento social en el chat. Ah, gracias Camilo. De hecho te voy a pedir, Camilo, ahí para que yo no esté tan atento al chat. Si hay aportes interesantes, tú te puedes reactivar el micrófono y me lo mencionas. ¿Ya? Ah, ya, vale. Gracias Camilo. Entonces, voy a agregar ahí lo que me mencionó Camilo, pero que había dicho la Fernanda, que era el descontento social. Miren, eso podría ser a priori, por eso aparece ahí como una lluvia de ideas, algunos de los desafíos que tiene la democracia en la actualidad. Podríamos mencionar muchos otros más. Por ejemplo, la Paula ahí está escribiendo educación. El tema de la contaminación en el mundo también es una problemática que debe solucionarse bajo el contexto democrático. El tema de la equidad de género también es un desafío que tiene la democracia a nivel mundial. Y se pueden ir dando otros temas, por ejemplo, el acceso a Internet, que es otra problemática. Julio dice, ¿debemos tolerar la intolerancia? Es una pregunta que requiere un análisis bastante profundo y que creo que a simple vista es complicado responder con un sí o un no. ¿Debemos tolerar la intolerancia? Claro, si yo digo no, podrían calificarme intolerante. Pero aquí hay otra temática muy interesante que tiene que ver con los derechos humanos. Si la intolerancia tiene que ver con los derechos humanos y con que no se están respetando los derechos humanos, allí no hay mucho mayor cuestionamiento. Hay cosas que están sobre otras y los derechos humanos son uno de ellos. De hecho, en estas clases también vamos a hablar y profundizar un poquito más en aquello. ¿Bien? Ok, nos quedamos entonces con esos conceptos. Ahí agregamos algunos otros. Pero vamos al contexto de qué es la democracia y cuál es su origen. Primero podríamos situar la democracia, este concepto, en el contexto del liberalismo y el constitucionalismo. Cuando hablamos del liberalismo, que es un tema que ustedes vieron en primero medio, tiene que ver con una forma, una especie de doctrina social, política, económica, donde se aboga por los derechos individuales de las personas, los derechos y las libertades de las personas. Todo eso se da en el contexto esencialmente del siglo XVIII, siglo XIX. En ese contexto surgen las primeras ideas más cercanas a lo que podríamos definir nosotros como democracia en la actualidad. Ahora, bueno, antes de pasar, yo les hago la pregunta, ¿qué es democracia? Porque recién partimos preguntando qué desafíos tiene la democracia, pero vayamos un poquito antes, ¿cómo ustedes me podrían definir lo que es democracia? Más allá de una definición que pueden buscar en cualquier sitio. Pero ustedes, ¿qué entienden por democracia? ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿Qué es la democracia? Esa es la pregunta. Pueden apoyarse en la imagen para tener una especie de idea. Bueno, si no hay voluntario, yo voy a ir escogiendo. Profe. Cristóbal. O sea, la democracia del pueblo, pero es la elección de representantes del pueblo para el bien del mismo. Ok. Pero a lo largo de los años ha cambiado el significado, ya que lo que era democracia en la antigua Roma, a lo que hizo hoy día, es muy diferente. Entonces, puede variar el significado, depende del lugar o el tiempo en el que estemos. Ya, ok. Muchas gracias, Cristóbal. Muy buen aporte. La Javiera comenta en el chat, es cuando se le da derecho al pueblo para elegir sus gobernantes. Isabela también comenta que tiene que ver con el concepto del pueblo. ¿Alguien más que me pueda dar su propia definición de democracia? Así como lo hizo Cristóbal, ¿qué entiende por la democracia? Felipe comenta ahí en el chat, dice, es una forma de gobernar un país que tiene como objetivo el racionamiento entre las autoridades elegidas y el pueblo. Ahí hay una definición mucho más elaborada. Veo a Leandro, que está levantando la mano. Leandro, reactiva tu micrófono y... Dinos qué entiendes tú por democracia. Bueno, no hay problema, Leandro, pero de igual forma, aprovechemos de que estamos conversando y dime tú qué entiendes o qué crees que es la democracia. Creo que escuché que era una doctrina política. Ya, pero por ejemplo, más allá de esas definiciones que son como súper elaboradas y todo, pero si yo te... Primero, ¿tú crees que hoy día estamos en un sistema democrático? ¿Así, en Chile? ¿Crees que sí o que no? ¿Que estamos en una democracia? Creo que sí. Que sí. ¿Y qué cosa es lo que hace que nuestro país sea democrático? Uy, me pilló. ¿Elección de presidente podría ser? Muy bien. Ahí creo que el Axel... Sí, muy bien. Pues sí. Muchas gracias, Axel. La elección de presidente, porque yo le hacía esa pregunta, Leandro, de cuál es la diferencia de un sistema democrático con otro sistema que no sea democrático, un sistema autoritario. En un sistema autoritario, lógicamente, se entiende que la ciudadanía o el pueblo, como queramos llamarle, no tiene la posibilidad de elegir a sus representantes. En cambio, en un sistema democrático, sí. Ahora podemos cuestionar si esta democracia es real, si los representantes que se eligen son exactamente lo que la mayoría de las personas quiere, pero, en esencia, sí son parte del concepto o de la idea de una democracia. Julio dice, depende a qué usted da a entender por democracia. Claro, aquí hay muchas... Por eso tenemos que situarnos en distintos contextos. La democracia, como alguien lo comentaba por ahí, no es lo mismo la democracia griega o lo que los griegos entendían por democracia respecto a lo que entendían en la Revolución Francesa, tal vez, por el concepto, o a lo que entendemos hoy día por el concepto de democracia. Efectivamente, como dice Julio, hay que situarse en un contexto y, de acuerdo a cada contexto, vamos a ir encontrando un nuevo punto de vista. ¿Ya? Pero, más allá... Después vamos a llegar a una definición más elaborada, pero, más allá de eso, ustedes deben tener claro que este concepto comienza a construirse en la época de liberalismo y constitucionalismo. Por si alguien no lo recuerda, el constitucionalismo tiene que ver cuando un país o Estado escribe allí sus principales... en una constitución, sus principales leyes o formas de vivir en sociedad. Eso es, en esencia, el constitucionalismo. Y, en la imagen de democracia, ustedes ven que allí hay diferentes manos, ven que hay diferentes colores, y tiene que ver con, justamente, la participación, que, en teoría, en un sistema democrático debería ser diverso. Más allá de lo que están viendo, si yo les digo que se puede medir la democracia, ¿qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Podremos encontrar la forma de medir si hay democracia en un país? Coméntenme, ya sea en el chat o alguien que quiera aportar. ¿Será medible este concepto? Julio dice que sí. Voy a preguntarle a Fernanda, Fernanda Manque, ¿está por ahí? O sea, yo veo a Fernanda que está, aparece aquí en el, digamos, en las personas que están conectadas, pero no sé si me está escuchando, Fernanda, para que pueda reactivar su audio. Bueno, inscribe en el chat si es medible. No sean tímidos, chicos, de repente, de hablar, de expresar, sobre todo en preguntas que son sencillas. Bueno, ahí Julio y Fernanda comentan que sí es medible. Y efectivamente, de acuerdo a algunos autores, sí podríamos buscar la forma de medir si es que en un país hay democracia o no hay democracia. Por ejemplo, una forma de medir la democracia sería a través de que existe la opción de ser elegido. Cuando yo les pregunto, y les preguntaba recién por qué entendían por democracia, muchos dijeron que era el tema de que los ciudadanos o el pueblo puede elegir a sus representantes. Ahora, ninguno de ustedes comentó de que me puedan elegir a mí como representante. Ninguno dijo eso. Porque habitualmente no existe esta noción de querer ser parte de las autoridades. Pero ahora, perfectamente, en este sistema democrático, en teoría, ustedes deberían tener las condiciones o las opciones, más que las condiciones, las opciones para poder ser elegido en algún cargo popular que tenga que ver con democracia. Otro aspecto que nos indica si hay democracia o no son la existencia de elecciones periódicas. ¿Qué significa esto? Que cada cierto tiempo las autoridades se vayan renovando o vaya habiendo una rotación, un cambio en las autoridades de un país. En ese contexto, podríamos decir que en Chile sí hay una democracia. Cualquier persona cumpliendo ciertas condiciones básicas puede ser elegido. Las elecciones son periódicas. ¿Quién me puede decir cada cuánto tiempo son las elecciones presidenciales? Una pregunta muy sencilla pero importante. Cada cuatro años. Sí, correcto. Cada cuatro años. Entonces, bajo esa premisa o estos dos puntos principales, podríamos decir que sí hay democracia. Otro aspecto que nos dice si es que hay o no hay democracia es el acceso a las fuentes de información y que no exista mayor censura en ese país. Que la gente pueda acceder libremente a un diario, a escuchar una radio, a publicar algo a través de redes sociales, a recibir información de otras partes del mundo, etc. Si se cumplen con estos puntos, podríamos decir que sí hay un país donde existe democracia. Y algunos más que podríamos agregar, chicos, es el derecho a voto. Es esencial en una democracia que la ciudadanía tenga un derecho tan esencial como este. Elegir a sus representantes a través de lo que se llama voto. También la existencia de libertades. La libertad de reunión, libertad de prensa, libertad de expresión, son fundamentales en un sistema democrático. Si estuviésemos en un sistema autoritario, no podríamos obviamente aprovechar o hacer uso de estos derechos. y también como último punto para decir que sí se puede medir la democracia es la existencia de políticas públicas y que las políticas públicas, ya sea en salud, en educación, en vivienda, se hagan con el apoyo o con el respaldo de la ciudadanía. Que la ciudadanía de una u otra forma participe en esto. Estos dos puntos que acabamos de analizar son mencionados por un personaje cuyo nombre es Robert Dahl, por eso aparece allí, y él dice que cumpliendo con estos puntos podríamos decir que sí se mide la democracia. Nos va quedando menos de un minuto, voy a enviar el link nuevamente, que no sé si creo que podrían volver a entrar con el mismo link, pero si no, voy a enviar otro a Javiera para que se lo envíe a usted, ya para poder continuar con la clase.